¿Qué quiere decir eso? Cuando el Banco Mundial le presta a un país, sus préstamos tienen que estar respetando ciertos estándares. Estándares que son en la banca los mejores. Ahora en un proceso que está es tratar de quitar esas salvaguardias y dejar que los países tengan su propia política nacional. ¿Qué quiere decir que los países no están listos ni tienen suficiente fuerza para que su sistema de país nacional sea equivalente a las salvaguardias que existen actualmente? O sea, le pongo un ejemplo muy claro. El derecho a la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas. ¿Sí? Y eso está, digamos, en una salvaguardia reconocida en la salvaguardia de pueblos indígenas del Banco Mundial. Es posible que en todos los préstamos no se haya observado. No se haya seguido. Pero cuando usted encuentra que no está, que no se ha observado, usted como ciudadano puede decir, mire, aquí hay un problema y es posible que se ayude a mejorar. ¿Sí? Pero esa misma cuestión de la consulta previa y el consentimiento informado previo, en los estados es posible que esté reconocido, pero es posible que no esté obedecido. ¿Sí? Entonces, si quitamos un freno, por así decirlo, cierto stop acá, deberíamos tener ya un stop acá. Y no es igual. ¿Cuál es la salvaguardia de la salvaguardia? En Colombia no hay un sistema, por ejemplo, de evaluación de impactos ambientales y sociales eficaz. ¿Sí? Y creo que en otras partes de América Latina tampoco. Entonces, por lo que yo conozco es América Latina, por eso puedo decir. Yo creo que tenemos que apoyarnos, como en el pasado, en los directores europeos, en los directores de Estados Unidos. y tratar de convencer a los directores ejecutivos de los países de América Latina de lo que creemos, que no es posible confiar todavía en el sistema del país. Y no es una cuestión de colonialismo intelectual, no. Es una cuestión de realidad política.